La zarzaparrilla es una planta depurativa, es una planta siempre verde, trepadora y leñosa que alcanza hasta 5 metros de altura y crece en casi todas las zonas tropicales y templadas del planeta. Posee raíces de hasta 2 metros de largo, las hojas son membranosas y de forma triangular, las flores son pequeñas en primavera antes de que se abran y los frutos en otoño. Sirve para depurar el organismo, la infusión de raíz y rizoma y la maceración favorecen la eliminación de orina, de urea y ácido úrico, limpiando de toxinas el organismo. También para el reumatismo, para la artritis y la gota. Esta infusión también es útil en caso de padecer reumatismo, artritis y gota. Y para el cuidado de la piel, las compresas sirven para tratar afecciones como la psoriasis, la dermatitis y los eczemas.